¿Qué es el cáncer de mama? Yo me llamo Gloria Sosa, soy de San Lorenzo, estoy luchando contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer depende de qué células se vuelven cancerosas. Es una historia que a mí me llegó mucho el día que me enteré de mi enfermedad y que hoy en día puedo transmitir a muchas mujeres que la enfermedad se puede vencer con optimismo, con la mente positiva y con mucha fe. La autoexploración de la mama es un procedimiento de vital importancia para poder detectar anomalías para así evitar el desarrollo del cáncer. Se debe realizar de forma regular examinando física y visualmente los senos. Mi historia, por ejemplo, es tengo cuatro hijos, de la cual adoro. Tengo tres varones y dos nenas en este momento, pero una nena en ese interés, mi niña. Yo trabajaba en una fábrica de zapatos que está acá cerca. Trabajaba durante una noche. Mi vida era normal, era divertida, salía, yo no sentía dolores, nunca tuve molestia. Era una persona normal. Yo un día normal entro a ducharme para irme al trabajo y al enjabonarme así palpo mi pecho y siento algo anormal ahí, ¿verdad? De lo cual en ese momento me comunico con mi líder. Le comento que no voy a poder asistir al trabajo porque quisiera irme a hacerme un chequeo. Que me llamó la atención porque siempre escuché que hay que papar las mamas y todo eso. Me fui y consulté. Como que tenía 36 años, era prohibido la mamografía en ese interés. Me fui con un clínico en Ingabi y le llamó la atención porque era algo grande, algo anormal. Y entonces sugirió hacerme una ecografía. Una semana después conseguí turno para hacerme la ecografía de mamá. Y el ecografista en ese momento me dice que me vaya en urgencia porque no era bueno lo que él estaba viendo. Y yo como que soy muy responsable del trabajo, no quise faltar, entonces ignoré su comentario y volví al trabajo. Gloria decide ponerse en campaña para conseguir un turno en el médico. Pero la pandemia por el COVID truncó sus planes. Llamé, conseguí turno en una semana con mastóloga. Y en ese lunes que yo tenía mi mastología, inició la pandemia total. Ahí ya me di cuenta que no era algo hormonales. Entonces mi hija, la mayor, me dice, mami, quiero que te hagas ver. No es normal que siga ahí. Y no, no se achicaba ni se agrandaba, pero seguía ahí. Entonces ya casi fin de junio volví a irme a IPS central. Y ahí en urgencia me pidieron foto para agendarme de mi ecografía. Y enseguida me dieron, en una semana ya me atendieron. Y me hicieron la biopsia. A los 22 días estuvo el resultado. Retiré. Fui con mi mastóloga. Me dijo si estaba sola o acompañada. Y le dije que estaba sola. Estaba mi marido esperándome en el estacionamiento con mi hijito de 7 años. Y ahí me dice, lastimosamente te tengo que dar la mala noticia. Y me dice ahí que es un carcínoma invasivo, que ya estaba avanzadito. Y que ya lo antes posible me tiene que extraer y empezar con la quimio o iniciar con la quimio y poder salvar una partecita del pecho. Me interné, me operé, me sacaron todo. Se volvió a irse a biopsia nuevamente eso que se me extrajo. Arrancaron las quimios y las radioterapias. Y un largo camino esperaba a Gloria para su recuperación. Tuve 16 sesiones de quimioterapia, en las cuales se suspendió en una de esas porque estuve mal. Se suspendió. Volví. Y después tuve 25 sesiones de radioterapia. Y pasó todo ese transcurso. Terminé en junio. En junio terminé mi radioterapia, que son las 25 sesiones. Julio me dio mi reposo nuevamente para luego volver al trabajo con todo. En agosto volví. Empecé con un quimio hormonal que tengo que tomar por 10 años. La llegada de un niño siempre es motivo de alegría y de esperanza. Pero en la situación de Gloria, el panorama era distinto. Con la pandemia, mis amígdalas, yo tenía inflamación en las amígdalas. Sentía muchos dolores. Le conté a mi oncólogo y me dijo, que me saque. Que me saque. Así ya descanso de esos dolores. Porque con las inflamaciones me rechazaban en el hospital. Porque por el COVID. Todo pensaba que era COVID. Entonces, me operé. Me operé. Yo no sabía que estaba embarazada. Me operé todo. En ese transcurso, mi hija me lleva el helado. El famoso helado fue la cirugía. Tomé y empezó a darme náuseas. Que no podía tomar, que me daba todo asco. Y después me dice el mío oncólogo, quiero que te hagas una rutinaria de ecografía vaginal. Me dice la ecografía vaginal. Y en ese me dice el doctor que me iba a hacer, ¿estás embarazada? No, no estoy embarazada. Estoy con medicamentos. Le comenté, ah, sí. Y al empezar a hacerme, salía el latido de mi hija. Me dice, pero vos estás embarazada. Me dice, mira, ¿y eso qué es? Me dice, me voltea así la pantalla y pone su latido. Ella estaba latente ahí. Yo me operé con medicamentos fuertes y ella estaba ahí, silenciosamente. En ese momento yo no sé si llorar, reírme. Me llevó muchas emociones, ¿verdad? Porque ella decía que ella no iba a poder tener más hijos. Ya tuve ahí mucho, ¿verdad? Pero el saber que no puedes tener a una mujer es como si fuera a choca un poco. Le llamo a mi oncólogo con mucho miedo porque me iba a regañar. Porque yo estaba, tenía prohibidísimo embarazarme. Le mensajeo en este caso, en WhatsApp. Y me dice, oh, no puede ser, me pone. ¿Qué medicamentos tomás? Estamos enfermos, suspendidos. Yo sé que me iba a regañar, pero era por mi bien. Se ha ido mi tratamiento, me dice mi mastóloga. Ahí busco respelidos. Luego del nacimiento de su hija, ella toma la decisión de extraerse los ovarios para evitar complicaciones a futuro. Me dice, los compañeros, compañeras, la gente encima, eso es una nena. Porque una nena nomás cara dura y viene así. Se me sacó los ovarios, tuve a mi princesa, ahora ya tiene cuatro meses. Nació el día, el cumple del doctor Landó, de mi doctor. Nació el mismo día, que él se sorprendió. Yo me sorprendí, no pensé que iba a coincidir tantas cosas. Entonces digo que es un milagro que es para él también. Para demostrarle a Dios que su vocación también puede dar frutos. Existe una frase popular que dice, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Gloria asegura que Dios sabe que ella podrá superar esta prueba. Y con la ayuda de mi familia voy a salir de eso. Son cosas que pasan y es una prueba de Dios que me está dando, me está volviendo a dar, porque él sabe que yo puedo con esto. Su pequeña hija trajo una luz de esperanza a tanta oscuridad. El milagro de la vida se manifestaba con fuerza en su familia. Yo le represento a ella un milagro en mi vida, un obsequio de Dios para mí, por las luchas y por no haberle reclamado nunca por mi enfermedad. Yo nunca le reclamé a Dios. Yo le di las gracias y le agradecí porque yo siempre le pedí a él que mis hijos estén bien y que las pruebas fuertes me den para mí, ya sea en la salud, que sea conmigo. Y eso me dio la fuerza y fue así. Mamá decía, nunca digas eso. Pero yo igual siempre le pedía y él me escuchó. Él me escuchó. Sol es un milagro en mi vida. Es una puerta en la cual yo tengo que luchar más fuerte con esto y darle ejemplo a las mujeres que no tienen hijos, que no pierdan la fe. Hay muchas mujeres embarazadas sin hijos que no pierdan la fe, que pidan a Dios de corazón que va a darle ese hijo. El mañana uno no sabe, es un incierto en la vida. Entonces aprendí a no hacer planes, a buscar lujos, porque los lujos uno no lleva con uno. Lo que uno vive en familia es lo que uno lleva consigo mismo. El testimonio de Gloria, así como la de muchas otras personas que están pasando en la misma situación, deben ser escuchados. Y la verdad que yo cuando empecé con esta enfermedad supe que el hombre también podía tener cáncer de mamá, que muchas personas no lo saben. Hombre también puede tener cáncer de mamá. Y yo le digo a esa gente que no se rinda, que no se rinda, que es una batalla. Y no es el diablo, es Dios lo que nos está dando esa prueba. El diablo no existe acá para nosotros. Simplemente es porque capaz no olvidamos de él o quiere que nos aferremos más a él, no da esta prueba. Todo tiene solución, tiene cura, que no tengan miedo a seguir luchando. Entonces yo le insto todo que sea a su control. Y ahora sí que estamos entrando en el Tour de Rosa, hay muchos lugares que hacen gratis. Es cuestión de buscar, hacen descuentos. Tiene que hacerse ver. No esperar a que uno sienta dolores o cosas así. No esperar a que uno sienta dolores o cosas así.